Loraima, Cefanes, Pizanito, Danja, Reyes, Niños Conceptivos La luna miraba amorosa el amor de mis años La vi tan bonita que el celo me hizo estremecer Lo sentí así porque la quiero y ella es mi pedazo de cielo La luz que no se apaga al atardecer Es linda, se parece un haba, la rosa le ofrece en el alma Y yo le idolatro y la adoro también Y es que estoy tan enamorado que quiero dos vidas de amor para amarte La herida me ha sincatrizado por Dios que no puedo dejar de adorarte La herida me ha sincatrizado por Dios que no puedo dejar de adorarte Y el amor puro no se imponiza Y este amor me ha nacido del alma Y es tan linda mi niña bonita que no hay duda en así para amarla ¡Qué linda es, linda María Viriel! Música Música ¡Ay, hombre! Al verla quedan encantadas la rosa y el viento Que enamorado le dedican canciones de amor Y mil estrellitas del cielo se juntan y escriben te quiero Y sienten envidia la luna y el sol Y mil estrellitas del cielo se juntan y escriben te quiero Y sienten envidia la luna y el sol Y es que estoy tan enamorado que quiero dos vidas de amor para amarte La herida me ha sincatrizado por Dios que no puedo dejar de adorarte La herida me ha sincatrizado por Dios que no puedo dejar de adorarte Y el amor puro no se imponiza Y este amor me ha nacido del alma Y es tan linda mi niña bonita Que no hay duda en así para amarla Y es tan linda mi niña bonita Que no hay duda en así para amarla Y es tan linda mi niña bonita Que no hay duda en así para amarla Y es tan linda mi niña bonita Que no hay duda en así para amarla Y es tan linda mi niña bonita